¿Qué es el centro de referencia a nivel internacional? El centro de referencia a nivel internacional es el centro de referencia a nivel internacional. Esperamos poner la primera piedra a finales de este año y tenemos previsto que esa primera fase esté totalmente completada en el año 2017. Sheldon Adelson es un gran emprendedor que hace 12 años tuvo un gran sueño porque quiso desarrollar este proyecto en España, en Madrid y para las personas de Madrid. Este magnífico proyecto va a suponer una inversión extraordinaria desde el punto de vista económico y desde luego una oportunidad y una esperanza para miles de trabajadores que van a ver en este proyecto una oportunidad de salir de esa lacra que en estos momentos tenemos que es el desempleo y poder encontrar aquí también una oportunidad de desarrollo personal, profesional y de progreso que es lo que nosotros queremos.